El vicepresidente del estado, Álvaro García Linera, criticó a la oposición por atacar a Luis Almagro cuando antes, dice, lo elogiaban. Señaló que el secretario general de la OEA visitará la planta de Bulo Bulo, entre otras actividades en el trópico cochabambino. Y también dijo que desea conocer el lugar donde vivió el presidente cuando aún era dirigente cocalero. Mire, los opositores son un cúmulo de contradicciones y de sinsentidos. Sabemos años atrás que Almagro era un héroe, ahora que Almagro es un villano, años atrás que Almagro es una persona buena, ahora que Almagro no es una persona buena. No, eso es incorrecto. Estamos contentos con la llegada del señor Almagro, máximo representante de la OEA. Tiene una agenda intensa de actividades, ha de reunirse también con gente de la oposición, como corresponde. Y luego estará participando con el presidente, tanto en la mañana como el día viernes, en la tarde y el sábado en la madrugada, en la mañana, con un conjunto de actividades de visitar varias, varias mujeres del Chapare. Tengo entendido que le interesa mucho conocer el lugar donde vivió el presidente.